como están hoy estamos en un nuevo vídeo para el canal y esta vez de la noche 3 y probablemente la 4 no sé cómo lo vean ustedes en el título del vídeo tal vez sea noche 3 y noche 4 pero ahorita al menos me quiero pasar la noche 3 en teoría es fácil la verdad no sé por qué me mató springtrap en la anterior voy a cerrar esta ventilación ahora porque por aquí fue por donde se metió y me mató y vamos a dejar esa ahí por si se viene para ahí pues ya no más nos vamos acá vamos a ver acá y cerramos rápido aunque tarda como mil años para cerrarse pero bueno tengo confianza que nos vamos a pasar a la primera ya la cante un poquito para que escuche la ventilación si es que se mete se fue ok play audio ya es la una ay obvio las vibraciones literalmente es la una miren una 14 y si estoy grabando esto en la noche y audio audio error otra vez ajá hoy día y ventilación error se metió se metió la ventilación púrate púrate tengo que cerrarle se va a colar O lo llamo ¿Dónde está? Creo que se coló ¿O no? Pues está ahí Pero se va de nuevo Vale, vienen las dos, ok ¿Estás acá? Sí, bien Ok Y se va de nuevo ¡Vente! Tengo chocolate Vale, gracias Me gusta el Sprinter del chocolate Video error Me encantan los errores Creo que se metió a la ventilación Lo llamo por si acaso Creo que se coló Me encantan reparar las cosas Porque vibra Las tres Ah, y hasta acá Estoy muerto Y sí Si se teletransporta Obviamente me va a matar Tío, ¿cómo me mató? ¿Qué es flash? Para que se venga así de rápido Tío, a ver Vamos a ver La ventilación Es imposible que haya venido Literalmente A ver, estaba acá Y vino todo esto acá Hasta Hasta donde estoy yo ¿Cómo? Se tuvo que quedar Al menos en la cámara A 12 Esto imposible Encima de que se tarda Un año En cerrarse La ventilación Imposible pasármelo ¿Sabes qué? Voy a cerrar esta ventilación No me importa Y si muero Es porque está bug El juego Y no lo vuelvo a jugar No te vayas No te vayas Ven Ventilación de error Me va a matar Porque se va a colar Por la ventilación Y sí Ya se coló Me va a matar Ahorita Van a ver Ahorita muero Ay Soy tonto Ya estaba ahí Me encantan Los errores Creo que se metió A la ventilación Vale, ¿no? Ven Springtrap Ven Estará acá Estará acá Estará acá Estará acá Estará acá Se metió la Imposible saber Si se metió la ventilación Si se me Rompe la cámara Estoy muerto ¿Qué maldito? ¿Qué maldito? Tío Tarda mil años En cerrarse La ventilación Es que ¿Qué puedo cerrar? Si se mete Por una ventilación Se mete en la Si cierro una ventilación Se mete por la otra Y me mata Y si cierro Por donde se metió Me mata Aún así Imposible pasarse Esta noche No era tan imposible En computadora Tío, te juro Que si me vuelve A matar Una vez más Paso directamente Al Final Fantasy 4 Si me mata Una vez más Springtrap Me voy a Final Fantasy 4 Y no estoy jugando O sea Literalmente Si estoy jugando En el juego Pero si me mata Una vez más Springtrap En esta noche Corto el video Les instalo Fantasy Freddy's 3 Me instalo El Fantasy Freddy's 4 Y en el siguiente episodio De Fantasy Freddy's Va a ser El Fantasy Freddy's 4 Corta la bocha Vente a la cámara 8 Video error Vienen las vibraciones Y encima De que va El juego Más lento Que Y otra cosa Y otra Otro error Y otro error Me encantan Los errores La noche De los errores Le llamaban Vente a la cámara 9 Ah Estoy muerto Se va a meter Por la ventilación Y yo lo sé Todos lo saben El mismo lo sabe Chicos ¿Les parece si Si cuando termine Todos los Fantasy Freddy's Subo Undertale Al canal? ¿Cómo crafting? Pues O una de dos Les puedo subir Videos no comentados Grabados por mi computadora O Les puedo subir Videos Comentados Con Undertale En el celular ¿Eh? ¿Cuántos están En la cámara 6? Nah Lo sabía Están en la cámara 7 De verdad Ah No Estoy muerto Mente a la cámara Por favor Me va a matar Chica Bueno No me va a matar Pero me va A ser un Screamer Y si no lo hace Ella Lo hace Springtrap ¿Hola? Springtrap 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 Ah Pe No La noche Los errores La llamaban Me mata Me mata Tío Colta Desinstalo el juego No me importa Lo voy a desinstalar Se los juro Lo desinstalo Tío Está buggeado El juego A ver Vamos Final Fantasy 3 Tut Listo Vamos a Youtube No tengo internet Perfecto Pues No van a ver Este Como descargo Final Fantasy 3 Pero bueno Video fail Tío Si les ha gustado El video Este Y quienes más Final Fantasy Freddy's Voy a subir Final Fantasy 4 No estoy de coña Voy a subir Final Fantasy 4 Mañana Bueno No mañana Pero Final Fantasy 3 Ya no va a ver En el canal Así que bueno Si les ha gustado El video Este Ni siquiera sé Si vayan a ver Este video Pero bueno Den like Suscríbanse Que tienen la campana Comenten Síganme En mi página De Facebook Y Nos vemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!